O sea, el objetivo que tenemos con el blog de Doce Miradas a nivel conjunto y también el objetivo que tenemos nosotras a título personal con nuestro blog personal, ¿no? ¿Realmente nos lleva a escribir el objetivo es el mismo en el ámbito de Doce Miradas o en el ámbito personal? Yo creo que no. Yo por lo menos mi experiencia personal, mi blog personal es un blog que es un caprichito. Yo lo empecé para...